Ok, digamos que una noche como hoy está lloviendo y no sabes para dónde ir. A tu patio divertido. Vamos a ver el lugar. Porque no solamente contamos con áreas abiertas, sino que también contamos con una bellísima área para que disfrutes con tu familia. Con el mismo servicio y la atención que requieres. Por ejemplo, cumples años, pues acá tenemos tu pastel. ¡Guau! ¡Mirá! ¡Yeah! ¡Area VIP! ¡Guau! ¡Esta es la que se va a la linda de aquí! ¡Guau! ¡VIP! ¡Esta es nueva! Aquí estuvieron celebrando cumpleaños ahora mismo. Viste a la persona saliendo. ¡Guau! ¡Con aire! ¡Qué refrescante! ¡Uf! No es lo mismo vuelo desde afuera que entrar. El clima aquí cambia inmediatamente. Tan solo observa el techo. ¡Qué preciosura! ¡Guau! ¡Guau! ¡Moderos, poderos! ¡Ah! Pero es que yo lo canto en un motor, yo no ando en carro. ¿Hay parqueo para motores? Pues claro que sí, aquí los hay. ¡Yeah! ¡Bien! ¡Reguardados por la seguridad! ¡Yeah! Por lo que no están solos. Y digamos que quieren delivery, pues llama aquí. ¡Guau! Delivery incluido. Pasemos a probar la comida. ¡Uf! Y empezamos con un juguito. ¡Qué velocidad con la que tienen a nuestros clientes favoritos! ¡Guau! A todos los tratan VIP. Digno de tomarles fotografías. ¡Y uno para mí! ¡Uf! ¡Qué rico! ¡Uf! ¡Guau! ¡Qué pescante! El jugo, ¿cómo lo califico? CJ Gritico. ¡Yes! ¡Guau! ¡No hay palabras! ¡Míralo tú mismo! ¡Uf! ¡Una fotito ahí! ¡Dios! Y mira aquí, mira aquí, mira aquí. ¡Guau! ¡Démosle la vuelta! ¡Qué suculento platillo! Y es grande, mira, mira, mira mi puño, mira mi puño. Mira la hamburguesa. Mira, 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 a ver. Todo ese carne, mira. ¡Ay, ay, 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 ay! Si te gusta esto tienes que venir a probarlo. ¡Y ese esto sí es grande! ¡Muy! Vamos a montarlo aquí, de hecho, empieza aquí de sentido, pero no sé lo que será. ¡Uf! ¡Qué rico! Digamos que a ti no te gusta usar cenadores ni cuchillos. Usa tu mano. Fija. Aquí nadie se está fijando, si tú estás fijando el fino. ¡Guau! Hemos partido la hamburguesa y mira cómo lucen por dentro. ¡Guau! Toda esa carne, toda esa carne. Hay una carne que no sé si será de pescado o será de pollo, no sé, pero está buenísimo. Es dulce, saborcito dulce, buenísimo tiene, jugoso. Soy Greico Cáceres Carvera. Nos vemos en el siguiente.